¡Internacionales! ¡Rinco! ¡Sabroso! ¡Delicioso! ¡Coloroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Delicioso! ¡Venga! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Venga! 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 ¡Venga Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba bien Me di cuenta y vi tus ojos, y sentí la quemazón Que subí al mismo rojo, poniendo canela en mi corazón Y sin tono y sol, te puse a gritar, a llamar la atención Que me está mirando, hice un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Que me está mirando, hice un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Fuego, ay cuidado fuego Con la nada de bienes más, mira que me lo sumo Ay cuenco, cuenco, cuídalo fuego Tus ojos, ojate en la planta en el bombillo Que vengan los boleros, que vengan los boleros Oye, que vengan los boleros Que venga los monteros, que venga los monteros, que venga los monteros Venga muñequita, que venga los monteros Que venga los monteros, 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 que venga los monteros Te quiero Internacionales sonidos y la misma fuerza Que venga los monteros, que venga los monteros Gracias, gracias por los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video